¿Cómo quitar fácilmente el moho de la goma de la lavadora? Es importante limpiar de manera regular la goma y el interior de la lavadora para evitar que el moho se prolifere. ¿Cómo hacerlo de forma correcta? Aquí te compartimos un truco. Quitar el moho de la goma de la lavadora contribuye al buen funcionamiento de este electrodoméstico. Si bien lo pasamos por alto, la humedad y los residuos de detergente van creando un ambiente propicio para el crecimiento de estos microorganismos en el aparato. En consecuencia, aparecen malos olores en la ropa y, muchas veces, no queda tan limpia como esperamos. Una limpieza regular de este electrodoméstico ayuda a evitar que el moho crezca en su interior. Para quitar el moho de la goma de la lavadora no es necesario emplear productos químicos agresivos. Además, algunos de ellos contienen sustancias que son perjudiciales para la salud. Ciertos limpiadores y desinfectantes liberan sustancias volátiles que causan irritación en los ojos, la garganta y las vías respiratorias. De hecho, algunos se asocian con dolores de cabeza y enfermedades. Por lo anterior, a la hora de limpiar el moho de la lavadora, se recomienda el uso de ingredientes alternativos que no son agresivos para la salud y también son amables con el medio ambiente. A continuación, detallamos cómo llevar a cabo esta limpieza. Ingredientes Un cuarto de taza de zumo de limón, 62 mililitros. Un vaso de agua oxigenada, 200 mililitros. Tres litros de agua. Instrucciones En primer lugar, incorpora el zumo de limón y el agua oxigenada en un balde con tres litros de agua. A continuación, ponte unos guantes y una mascarilla para evitar inhalar esporas de moho. Enseguida, rocía el producto sobre la goma de la lavadora, de modo que las juntas y alrededores también queden impregnadas con el producto. Tras dejarlo reposar tres o cinco minutos, usa un paño o una toalla para remover los residuos de moho. Si el moho está demasiado adherido a la goma, opta por usar una esponja más abrasiva. Sigue todo el camino de la goma para asegurarte de que no quede ni un solo rastro de suciedad. Limpiar el tambor y las mangueras de la lavadora Para limpiar el moho de toda la lavadora, y no solo de la goma, es importante asegurar una buena limpieza de sus demás partes, como el tambor y las mangueras. Por fortuna, se puede hacer con el mismo producto en sencillos pasos. Primero, con la lavadora vacía, incorpora el producto de limón y agua oxigenada en el compartimiento del detergente. A continuación, programa la lavadora y ejecuta un ciclo largo con agua caliente. Lo ideal es repetir este proceso de limpieza una vez a la semana para que no se acumule suciedad y hongos. Como prevenir la proliferación de moho en la goma de la lavadora Con el truco mencionado anteriormente, es posible quitar el moho de la goma de la lavadora. Su aplicación regular puede, incluso, evitar que estos hongos se proliferen. No obstante, sumado a esto, hay otras medidas que ayudan a evitar la presencia de moho y malos olores en este electrodoméstico. Elige detergentes adecuados Hay algunas presentaciones que están diseñadas para el lavado en este electrodoméstico. Es mejor elegirlas, ya que los detergentes que tienen mucha espuma promueven el crecimiento de moho. Además, usa solo la cantidad de detergente adecuada. Una vez finalizado el lavado, deja las puertas de la lavadora abiertas. Esto ayuda a reducir el nivel de humedad de su interior. Cuando termine el ciclo de lavado, saca la ropa de inmediato. Esto, entre otras cosas, evita que las prendas queden con mal olor. Si te es posible, instala un deshumidificador en el área de lavado. Así, al reducir la humedad exterior, es menos probable que se forme moho en el interior de la lavadora. En última instancia, es conveniente recordar la importancia de una revisión técnica de la lavadora. Los profesionales no solo ayudarán a darle una limpieza más profunda, sino que detectarán si hay fallos en su sistema. Todo esto, en conjunto, contribuye a prolongar la vida útil del electrodoméstico. Espero que te hayan sido útiles estos consejos y puedas ponerlos en práctica. Cuéntame en los comentarios qué te pareció el video, y recuerda suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nada.